¿Y sabían que las vitaminas son como pequeños héroes dentro de nuestro cuerpo que desempeñan roles clave para nuestra salud? Bueno, pues precisamente de esto vamos a platicar con el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buena tarde para todos en cabina y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Platíqueme, doctor, ¿qué son las vitaminas y por qué son tan importantes? Y qué bueno que empieza con esta pregunta porque en realidad hay muchos mitos y hay muchas realidades respecto a las vitaminas. Quiero comentarle que las vitaminas son compuestos orgánicos que son esenciales, es decir, son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo de manera normal. Podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Aquellas vitaminas que son solubles en la grasa, en nuestro cuerpo, en nuestro tejido adiposo y aquellas vitaminas que son solubles en agua. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la K. Es decir, la A de Alonso, la D de Dedo, la E de Ernesto y la K de Quino. Y las que son solubles en agua son la vitamina B y la vitamina C, la B de Bueno y la C de Carro. Entonces es importante que tengamos como este antecedente y esta condición porque, por ejemplo, las vitaminas liposolubles tienen que llevar un proceso metabólico en el hígado. Y estas vitaminas pueden llegar a generar acumulación y toxicidad. O sea, sí existe una condición de riesgo por el consumo de vitaminas. Mientras que las vitaminas que son hidrosolubles, pues bueno, se procesan, se metabolizan, se transforman por medio de una descomposición con agua y las hace más fácil eliminarse. Entonces, derivado de esto, pues hay ciertas diferencias que más adelante vamos a platicar. Pero la importancia en general radica justamente en el que nuestro cuerpo no puede sintetizar estas vitaminas en cantidades suficientes, por lo que siempre aconsejamos o sugerimos obtenerlas de la dieta, es decir, de nuestros alimentos que consumimos de manera general en el día a día en nuestra vida. Y tienen además una función que es importantísima, ya que actúan, vamos a decirlo así como cofactores o acompañan, vamos a decirlo en términos generales, a procesos metabólicos, incluyendo producción de algunas hormonas, incluyendo también el favorecimiento del crecimiento en los niños y también manteniendo nuestro cuerpo ya en una etapa adulta, también en el tema del desarrollo y también en el tema del mantenimiento de la salud. Y hablar de mantenimiento de la salud, pues es un término muy general, porque justamente es muy amplio este concepto, porque nuestra piel tiene que mantenerse tersa, hidratada, resistente, inmune, y ahí es donde, por ejemplo, entran las vitaminas. Nuestro cabello debe de seguir creciendo y ahí es, por ejemplo, donde entran las vitaminas. Nuestras uñas siguen creciendo y ahí es donde entran también las vitaminas. Y así, si hablamos de cada órgano, tiene un efecto en donde las vitaminas tienen un impacto realmente fundamental. ¿Hay vitaminas que se producen en el cuerpo humano? Con excepción de la vitamina D, que esta puede sintetizarse con la exposición al sol, las vitaminas no se producen en tantidades adecuadas en nuestro cuerpo. O sea, sí hay producción de algunas, pero en realidad se obtienen a través de la dieta. Y como les decía, esta obtención se basa en la alimentación que consumimos. Porque prácticamente, dígame, dígame. No, perdóneme, perdóneme la interrupción, al contrario, continúe. Prácticamente todas las vitaminas que nosotros producimos son en muy, muy poca cantidad y tendríamos realmente una deficiencia nutricional. Es por eso importante tomarlas de la dieta y principalmente de los vegetales, de las carnes que consumimos, de las proteínas que consumimos. Pero la única que sí podemos llegar a producir es cuando tomamos baños de sol o nos exponemos al sol, que ahí es donde podemos sintetizar vitamina D. Pero, doctor, ¿la cantidad de vitaminas que aportan los alimentos son suficientes para cubrir los requerimientos del organismo? Aunque los alimentos proporcionan estas vitaminas, la cantidad a veces no cubre estos requerimientos que necesitamos. En ciertos casos, como deficiencias nutricionales o condiciones médicas específicas, podemos suplementar para realmente favorecer y garantizar que tenemos un aporte adecuado. Pero, vamos a decirlo, si tenemos una dieta suficientemente balanceada, nuestro aporte vitamínico es suficiente. Pero, si no tenemos una dieta suficientemente balanceada, vamos a empezar a generar déficit. Y volvemos a lo mismo que hemos platicado en algunos programas previos. Si nosotros nos alimentamos de alimentos, valga la redundancia, que venden en las tienditas de la esquina y que están embolsados, pues no vamos a tener esta nutrición en calidad. Tal vez sí en cantidad, pero no en calidad. Y ahí es donde empezamos a disminuir este aporte vitamínico. Por eso es fundamental que consumamos alimentos lo más frescos y lo más naturales posible. Sí, claro. ¿Cuántas vitaminas necesita el cuerpo humano? ¿Todas estas que nos mencioné en un principio? ¿Todas son necesarias para el cuerpo? Todas, todas. O sea, en realidad el cuerpo requiere todas las vitaminas, tanto las liposolubles como las hidrosolubles. Es la A, la D, la E, la K, la B y la C. Cada una tiene una función específica. Sí, claro. Que puede ir desde el mantenimiento de los huesos, como por ejemplo en el caso de la vitamina D, hasta el apoyo al sistema inmunológico, como es el caso de la vitamina C. Pero cada una de las vitaminas tiene una función muy específica. De hecho, por ejemplo, hay deficiencia de vitamina C y se genera una enfermedad específica. Hay deficiencia de vitamina D y se genera una deficiencia específica y una enfermedad específica. Hay síntomas específicos por deficiencias de las vitaminas puntuales. Entonces, por eso es importantísimo que, pues, tomemos todos estos grupos de vitaminas de los diferentes alimentos. ¿Cuál sería la vitamina más importante para el organismo y cuál sería su efecto en el mismo, doctor? Esta es una pregunta bien interesante y bien importante, porque la vitamina D es esencial para la absorción del calcio y, por ejemplo, la salud del hueso. El déficit de esta vitamina puede llevar a problemas como el raquitismo, que, pues, es una enfermedad relacionada específicamente a la vitamina D. La vitamina D, por ejemplo, la podemos encontrar en pescados o podemos encontrarla en el huevo, pero también la podemos intensizar con la exposición al sol. Pero decir una vitamina es más importante que otra es realmente muy complicado, porque, por ejemplo, la vitamina B, B de bueno, tiene que ver específicamente con el metabolismo y también con el mantenimiento del sistema nervioso, por ejemplo. Eso me gustaría que lo, ese recorrido me gustaría como que lo fuéramos haciendo, ya sabe, desglosando cada una de las vitaminas posteriormente, no sé si le parece. Claro, claro, pero justamente para poner el contexto de la importancia de cada una de ellas, pues se pueden dar cuenta justo aquí con este concepto que todas son fundamentales y una que nos falte, vamos a tener problemas. ¿Cómo vamos a saber qué vitamina nos hace falta concretamente? ¿Hay algún estudio específico? Y esto es muy bueno porque en realidad identificar deficiencias de vitaminas implica una revisión clínica, es decir, una revisión médica, pero también podemos hacer estudios de sangre. Hay estudios específicos en donde medimos niveles séricos, es decir, niveles en sangre, para determinar la necesidad de ciertos suplementos e identificar las deficiencias. Pero siempre es crucial poder explorar primero y revisar al paciente para poder identificar qué condición. Tal vez dejando también un poquito como el plato puesto para lo que vamos a platicar después de las siguientes vitaminas, ya específicamente. Por ejemplo, la vitamina D de dedo, ya sabemos que es crucial para la producción de insulina, por ejemplo. Entonces, su deficiencia genera una disminución de la producción de esta hormona. Entonces, son puntos ya muy específicos y de acuerdo a síntomas clínicos. Qué importante, de veras, uno no... Es que por un lado uno no se da cuenta de lo importante que son las vitaminas y por otro lado, también siento que en la actualidad, con esto de que hay que ir a trabajar, todo el mundo sale, todo el mundo está acelerado, nadie tiene tiempo, los recorridos son cada vez más largos, ya no quizá hay el tiempo de antes para regresar a casa a comer, a comer como Dios manda, así, no sé, como lo hacían, como lo hacíamos cuando éramos niños, como lo hacían nuestros papás, ¿no? Entonces, cada quien va comiendo en la calle lo que se encuentra y el puesto de no sé qué del taco, él entra al taco y ya no tiene un horario como antes que a las dos de la tarde o a las dos y media se comía, ¿no? Ahora come uno a veces a las seis, a veces a las cuatro, a la hora que tiene uno tiempo. Entonces, pues eso yo creo que también hace mal al organismo y por lo mismo mucha gente se está tomando vitaminas, pero vitaminas que compre en la farmacia o en otros lugares, ¿no? Sí, sin duda. Y obviamente el ritmo de vida que llevamos nos genera también un sobre metabolismo. El estrés es un factor de riesgo importantísimo para poder incluso tener estas deficiencias de vitaminas, la falta de sueño, la falta de actividad física. Entonces, por eso es importante, pues, tener una vida balanceada, no solo en cuestión de alimentación, que sea buena en calidad y no tanto en cantidad, sino también estos espacios, porque muchas veces tomamos, pues, prácticamente todas nuestras actividades en una oficina y ni siquiera nos exponemos al sol. Y esto llevarlo de manera crónica, pues, nos puede incluso llevar al riesgo de alteraciones de la producción y el metabolismo de la vitamina D que puede llegar a condicionarnos a riesgo de osteoporosis o de fracturas. Claro. Doctor, yo creo que nos hace falta mucho más platicar de las vitaminas y además hacer este recorrido maravilloso. ¿Qué le parece si mañana continuamos con nuestra plática? ¿Puede? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eres el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica.